Roberto, el trabajo sigue, por suerte, ¿no? Estamos sobre la fecha de fin de año, pero es incesante, como todos los meses del año, ¿cómo estás? Bien, bien, bienvenido, buenos días. La verdad que sí, yo digo, no hay tregua, por suerte, es lo que nos proponemos también, darle continuidad a la gestión, así que, primero, siempre ha sido así, hay casi una característica de la gestión, y también creo que es un buen mensaje para la gente, siempre lo puntualizamos en los tiempos electorales, nosotros no fijamos agendas electorales, digamos, tenemos agendas de trabajo todo el año y todos los años, así que, bueno, continúa como tiene que ser la actividad, con intensidad, y por todos los frentes, como digo siempre, en todas las localidades, hay novedades en todos lados, bueno, uno intenta que la gestión, como digo siempre, sea integral, llegue, sea federal, llegue a todos los pueblos, llegue a todas las personas, de distintas maneras, se ha avanzado con las obras de consolidado, que estaban en marcha en los pueblos, se han ido terminando, se ha avanzado con obras de cloacas, sectores, en el caso de la ciudad de Vedia, sectores de barrio Lumo, que a veces se nos salía a decir, bueno, cuándo van a llegar al corazón, cuándo van a llegar a fondo con las obras, con los servicios, bueno, se ha llegado, se han hecho 15 cuadras de cloacas, en la media, se está con el colón puneta estabilizado, también, llegando a los profundos de los barrios, y después, bueno, distintas cosas de... Sí, por cierto, por un lado, trabajan todas las líneas de acciones contra la violencia, contra la violencia de género, la violencia general, con distintas actividades, con la mesa permanentemente, con la asistencia permanentemente, con el refugio para víctimas de violencia, que también avanza. Estuvimos, esta semana que pasó, firmando un convenio con la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, con su presidente, Manuel Mosca. Bueno, esto es a petición nuestra. Nosotros, cuando nos enteramos de este programa, lo interpretamos como una herramienta más, y de utilidad para esta problemática, que, bueno, no hace falta describir, ¿no? Lamentablemente, el grado que ha alcanzado en la sociedad actualmente, que es un problema y una angustia en todas las comunidades. Bueno, pedimos ingresar a este programa. Hasta ahora lo han hecho nada más que 15 o 16 municipios, de los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires. Y en este caso, el miércoles pasado, firmamos convenio 3, Junín, San Nicolás y Leandro Eñalén. Así que estuvimos en la Cámara de Diputados, participando de un acto, donde, precisamente, procedimos a la firma para ingresar al programa, luego, en su uso de la palabra, el presidente de la Cámara, nosotros como intendentes, sucesivamente también, de la experiencia del refugio que estamos construyendo, fue muy bien recibida, estaban papás y la mamá de una víctima, justamente, paradigmática, ¿no es cierto?, de los casos resonantes. En este sentido, bueno, también ellos hicieron uso de la palabra, valoraron esta experiencia que yo comenté como positiva, como, bueno, el camino que hay que transitar. Bueno, anecdótico, pero el presidente de la Cámara y ellos hasta me ofrecieron acompañar la inauguración, así que, desde luego, que ya los invité formalmente ahí en el momento para que, justamente, se hagan parte ese día de los pasos que vamos a dar. Así que, bueno, todos los temas procurando avanzar, recién tuvimos una actividad relacionada con la educación, seguimos avanzando con los programas, con la igualdad digital, con el sublíneo de libros, estamos recibiendo de las editoriales importantes entregas que después vamos a distribuir adecuadamente en todos los establecimientos. va a cobrar intensidad el plan de obras y ahora, bueno, el fin de año afecta un poco el funcionamiento, pero, con temas contables y demás, pero va a cobrar una gran intensidad el programa de obras en establecimientos escolares. Bueno, que ha ido en la ley y hemos terminado y mediante este sábado vamos a dejar inaugurado con sencillez, pero de alguna manera ya en servicio el nuevo alumbrado de la calle y hoy en realmente con una nueva equipos nuevos de LED también en el marco del programa de uso racional eficiente de la energía, bueno, apuntando al sistema LED con una inversión importante y por supuesto mejorando la prestación, la durabilidad de las luminarias, bueno, en la arteria central en la ley en la comunidad, ¿no? Esta obra, lo mismo ocurre un poquito más atrás en la ejecución, pero estamos mirando una entrega de columna, pero lo mismo avanza la de Juan Botista al Verde en todo lo que es la calle Mota, se están haciendo ya las licitaciones para nuevas obras de alumbrado que incluyen el acceso a Irigoyen de Vedia, el acceso Firpo de Alén y el acceso de Juan Botista al Verde, todo va a llevar nueva iluminación LED también, como se hizo con el acceso de Perón en Vedia que ya está librado al uso, bueno, digamos, seguramente vamos a hacer una línea baja en lo posible, una línea baja de iluminación de columnas bajas en paralelo con la senda peatonal que estamos conociendo en el acceso Perón después de la Plaza de la Salud toda la traza del acceso Perón de Vedia la obra de la calle Mitri acá también ya ha tomado forma prácticamente está próxima a terminarse y también se me va en el examen alumbrado también en esa traza así que bueno como verás hay multiplicidad de obras no solo obra lo que siempre digo la gestión en todas sus facetas trabajando a pleno tratando de llegar a todos y con todos los temas nosotros tenemos el contacto con todas las áreas la verdad que están trabajando a full con distintas actividades todos y como decís siempre hablamos por ahí de las obras y demás pero dos cosas puntuales que bueno que el municipio en este caso con lo que acabamos de cubrir recién de Magna Plus y también de Lomín con este reconocimiento que tiene que ver con el tarifazo ¿no? Sí bueno lo dijiste bien o sea para donde uno mire ve intensidad ve compromiso yo no sé si la gente lo llega a percibir si somos capaces a veces de comunicar la magnitud del esfuerzo pero bueno el esfuerzo está en todo caso y bueno en este punto la UMIC con esta demanda colectiva en representación de los intereses de todos los vecinos intentando frenar el total tarifazo con las tarifas de gas y marcando camino porque bueno acogida la demanda esta por el Estado Federal de Junín se convirtió en un fuero de atracción para todas las causas que hay en la Argentina ¿no es cierto? sobre la misma temática así que bueno a ver no es una cuestión de protagonismo una cuestión de servicio de representar la voluntad el interés y la voluntad de los vecinos los vecinos acudían en algunos casos desesperados ¿no es cierto? a la oficina en busca de apoyo a ver qué podían hacer porque se vuelven impagables estas facturas con incrementos que han tenido sucesivamente y bueno ahí está la respuesta en los términos posibles de bueno acudir a la protección judicial no sé con qué suerte luego qué suerte correr al proceso qué decir al juez qué decir con posterioridad una cámara y demás pero bueno está la voluntad de defender los intereses de defender el bolsillo del vecino que es a ver defender la dignidad en la calidad de vida porque estamos hablando no es una cuestión ni política ni meramente de un peso más o un peso menos es una cuestión a veces excluyente de una calidad de vida digna ¿no es cierto? hay gente que si paga las tarifas no come o si come no paga las tarifas o sea entonces estamos transitando ya límites muy estrechos por la carencia con la indigencia con la condición de vida no digna realmente esto hay que decirlo sin ánimo de generar ninguna polémica ni nada por el estilo pero se está deteriorando sensiblemente la calidad de vida de mucha gente de muchos hogares y eso rebota claramente en todas las ventanillas municipales ¿no es cierto? en la demanda de la atención social en la demanda de ayuda para pagar alquileres para pagar los servicios para ni hablar en el sistema de salud el sistema de salud comienza a desbordarse y bueno realmente con la gran capacidad de respuesta que tenemos con el crecimiento que hemos tenido uno sentía que estábamos preparados para la mejor atención y seguimos creyendo pero bueno pero hay que entender que ahora a las 8 de la mañana con más de 100 personas sacando turnos o sea eso está hablando de un cambio de situación de un cambio de paradigma bastante preocupante ¿no es cierto? también porque bueno el municipio es la ventanilla de alguna manera más cercana donde se acude en procura de todo yo digo siempre problema habitacional un problema de salud un problema social un problema de violencia un problema hasta el sepelio de una persona de una familia que no lo puede afrontar bueno ahí está el municipio o sea ahí no están los políticos que vociferan en campaña ahí no están los vendedores de fantasía ahí no están no hay verso de ninguna naturaleza ahí está la acción concreta muchas veces casi siempre silenciosa pero realmente le pone la espalda a los problemas y bueno trata de sacarlos a flote en la medida de lo posible tampoco se puede hacer un esfuerzo de todos ni si no es cierto pero bueno dentro de eso gran esfuerzo bueno creo que en los tiempos que vienen se va creciendo el esfuerzo humano y el esfuerzo presupuestario o sea si el PAMI no llega con los medicamentos bueno ahí sale el municipio de la retaguardia a cubrir esa demanda sino si hay problema con los traslados lo mismo bueno estamos poniéndole las espaldas a la gente de todas las formas posibles para un estado que ha decidido tomar otro rumbo retirarse digamos de las cuestiones centrales de la vida de la gente o del grueso de la gente y bueno desinvertir achicar cuando se habla de achicar el gasto se está hablando de desinvertir en esas cuestiones ¿no es cierto? realmente bueno el dinero que se va derivando a pagar el enorme endeudamiento que se ha construido y que se sigue contrayendo bueno lo hemos explicado eso si lo hemos explicado en tiempos electorales no se si la gente tomó nota o no tomó nota quizás debiera haber tomado mayor medida pero no criticamos a nadie somos respetuosos de todas las opiniones pero si nos encontramos con una realidad que probablemente vamos a tener que afrontar y bueno por suerte que está saneado que no tiene deudas que tiene que más que más no lo no